Las vacunas serán transportadas en los contenedores térmicos que ya se encuentran en Uruguay a los distintos vacunatorios. Asimismo, será el Ministerio de Salud Pública quien suministre las jeringas. La encargada del vacunatorio de CASMO, Jacqueline Zorrilla, admitió que nunca hubo una campaña de vacunación más rigurosa que esta y explicó el proceso que se desarrollará a partir de esta semana. Tenemos que tener un vacunatorio accesible donde el paciente pueda ingresar fácilmente desde la calle. Deben haber rampas, deben haber posibilidad de que ingresen sillas de ruedas. Tenemos que tener un área de recepción donde se va a controlar que el paciente sea exactamente el que está agendado. Luego de tomarle la temperatura, de darle el alcohol gel, pasa a una segunda área que es el área de espera de la vacuna, pre-vacunación. Luego, esa área de espera tiene que tener distanciamiento físico. Solamente van a poder estar acompañados aquellos que tienen minusvalías, ya sean físicas o psíquicas, pero tienen prioridad y van a pasar en forma prioritaria. La sala de espera, nosotros tenemos que dar cada 15 minutos cuatro vacunas. Como tenemos dos vacunatorios prontos, vamos a poder dar ocho vacunas cada 15 minutos. Esas ocho, en una hora vamos a dar 32 vacunas. Luego pasan al área de vacunación, donde ahí van a estar dos vacunadoras, una vacunadora de respaldo, una vacunadora que carga la dosis exacta para cada paciente y personal administrativo. Un médico, destinado al área de observación, por si hay un efecto adverso. Después de ser vacunado, está en una segunda sala de observación, donde los pacientes no alérgicos están 15 minutos y los alérgicos media hora. Gracias. 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 Gracias.